¿Cómo, a ver, cómo se vive un duelo? ¿Cómo se cierra un capítulo tan doloroso si es que no hay un cuerpo del cual despedirse? ¿Cómo si es que no temonos la certeza de lo que ocurrió con esa persona a la que queríamos y que simplemente un día, ¡puf!, desapareció? El drama de los desaparecidos, forzosamente, como los padres de Marcelina Torres, que vio escondida desde una zanja ahí en la sierra peruana, como en el cacerío de Soras, en Ayacucho, como un grupo de terroristas llegó a su comunidad y arrasó con la comunidad entera, con sus padres incluidos. Este drama se nutre de la violencia, de la violencia que tiene muchas aristas. Está, por supuesto, la violencia de la criminalidad organizada, la trata de personas, la prostitución, el narcotráfico, la minería ilegal, la tal ilegal. Ahí hay desapariciones incontables, pero también está la violencia terrorista, la de Sendero Luminoso, la del MRTA. Y también hay que contar con la violencia que se ejerce desde el Estado, porque también los han habido. La matanza de Soras es la que he mencionado y es una que marca un hito en la historia de la violencia demencial, bestial, de Sendero Luminoso. Llegan al cacerío de Soras, niños, ancianos, madres gestantes, no hubo distinción. A todos los asesinaron, a todos los asesinaron. Y los testimonios que usted va a escuchar esta noche de la matanza de Soras, de verdad que pone la piel de gallina. Pero en la otra orilla están también los desaparecidos a manos de fuerzas del Estado. Y aquí hay que separar las instituciones de oficiales con nombre y apellido que ejecutaron acciones como las de Acomarca. Y ahí hay un rostro que usted no debe olvidar, el de Termo Hurtado, el carnicero, el líder de esta patrulla que llega a la comunidad de Acomarca y arrasa con la comunidad. Quien sobrevivió fue Gloria Baldión. Y Gloria Baldión, décadas después todavía recuerda el olor a carne humana chamuscada. Y los aullidos sobrehumanos que salían de la casa a donde metieron a los miembros de la comunidad, les lanzaron granadas y les prendieron fuego. Eso fue lo que pasó en Acomarca. Entonces, cada una de las miles de personas desaparecidas no son NN, tienen un nombre, tienen un apellido. Y sus familias merecen cerrar el capítulo porque los llora y no pueden vivir su duelo. Por eso la ONU instaló el 30 de agosto como el Día Internacional de las Personas Desaparecidas, de las desapariciones forzadas. Y entonces hay que recordar que hay heridas abiertas y que le compete al Estado cerrarlas, cerrarlas por dignidad y por humanidad. Perse Guzmán. Cantabas diciendo, en las orillas del río Cangallo, hay una gaviotita. En las mañanas anda volando, buscando a su amorcito. Yo quisiera ser como la gaviotita, tener mis alas y volar, buscar mi amorcito. Y se cantaba. Esta es la simbólica forma en que Doña Sabina Chávez Castillo tiene para recordar la memoria de sus familiares desaparecidos, a quienes nunca más volvió a ver desde hace 40 años. Cuando su hermano, Marcial Chávez Castillo, y su padre, Agustín Chávez Baldión, fueron víctimas del peor periodo de violencia terrorista que vivió el país a inicio de los años 80. Papá, estamos bien todos tus hijos. Mi mamita ya estará contigo. Siempre ayúdanos. Acuérdate siempre cuando rezabas, cuando hacías tus oraciones. Con el tiempo, Doña Sabina entendió que la única manera de conectar con sus seres queridos es manteniendo ese vínculo espiritual con su padre y hermano, quienes fueron desaparecidos por la patrulla militar Lince 7, en la denominada Masacre de Accomarca. Cuando según testimonios recibidos por la Comisión de la Verdad, el 14 de agosto de 1985, el subteniente del ejército tenmurtado comandó un ataque donde murieron 69 personas entre niños, mujeres, madres gestantes y ancianos. A muchos de ellos los encerraron en una casona, para luego tirarles granadas y prenderles fuego. Hay unas casitas chozas, ahí lo han metido. A las mujeres lo han abusado, han echado gasolina, lo han encendiado, o sea, lo han quemado. Le pueden matar, después de balear, todo. Nadie podía ir. Quedamos impotentes, no verlo, no buscarlo. Con el gobierno, Valentín Paniagua, nombra la Comisión de la Verdad. Y así que nos dio certificado de acreditación que ha muerto mi hermano y papá. El 83 y el año 84 son los años en que se registran mayor cantidad de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas del orden. Pero no hay que olvidar que en este periodo la violencia fue de dos partes. Tanto así que la propia Comisión de la Verdad identifica que el mayor porcentaje de víctimas, con el 54%, son atribuidas a Sendero Luminoso. En el año 1984, un atentado muy sonado, también documentado por la Comisión de la Verdad, por la crueldad de las muertes, fue la terrible masacre de Zoras en Ayacucho, donde miembros de Sendero Luminoso acribillaron salvajemente a más de 100 comuneros delante de sus menores hijos. Triste historia de la que fue testigo doña Marcelina Flores Tello. A mi mamá nos engañaron diciendo que iba a haber asamblea en el colegio. Como ya le dije, que ellos venían a defendernos. Mi mamá hizo caso porque ellos eran soldados. Ustedes pensaban que eran cinchis. Ajá, exactamente. Pero sin embargo no fue así, eran terroristas. A ellos, a toda la gente, a mi mamá, incluso mi mamá, mi hermanito, de seis meses estaba en su espalda, lo metió al colegio, al aula donde lo iban a asesinar. Primero los mató al profesor, después a todos los demás, a mi mamá los mató con pico, achá, no me acuerdo muy bien, lo partieron la cabeza así, en forma cruz, que yo he visto, porque yo me escondí atrás del colegio, había una zanja, ahí yo me escondí, yo lo he visto todo. Mi papá llega y ve que su esposa estaba muerta. A mí me ve y le digo, papito, por favor, no entres, a ti también te van a matar. Mi mamá está muerta, mi mamá, mis hermanos están muertas, por favor, no entren, no entres, no entres. Yo me arrodillé, agarré de esa rodilla a mi papá, pero mi papá no me hizo caso, mi papá agarró, se fue contra ellos pensando que él le iba a hacer algo a ellos, pero sin embargo a mi papá lo mataron. En el mismo acto donde él ha saltado de la pierca, en la misma plaza, en medio de la plaza, mi papá lo mató, en una nada más. Marcelina recuerda que apenas tenía cinco años cuando fue testigo de la cruel muerte de sus padres. Quedando huérfana, se tuvo que ser responsable de sus dos hermanitos menores, uno de ellos de apenas ocho meses. Han pasado 38 años y la única imagen que tiene de sus padres está en sus recuerdos. De ellos no existe absolutamente nada hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy no sé nada, no sé nada. ¿No les ha dado cristiana sepultura ni nada? Nada. ¿Nada? Nada, mi mamá hasta el día de hoy está desaparecida. Mi papá igual. Yo solamente pido al Estado, al presidente, que haga al Ministro de Justicia, por favor. Que se ponen la mano en el pecho, que me den esa oportunidad de volverlo a ver a mi madre, aunque sea a sus juecitos, para poder enterrar dignamente. Para poder despedirme, al menos decir hola papá o mamá, al menos ver sus juecitos. Yo no he visto, no conozco a mi madre, no conozco a mi padre. No tengo ni siquiera ni un foto, no tengo nada de ellos. Quien tampoco tiene una imagen fotográfica de su madre es la señora Sofía Baldión Gutiérrez. Esta señora solo cuenta con un dibujo identikit que describe a Doña Felicita, su mamá desaparecida en la masacre de Acomarca. Gloria recuerda el terror de aquel día, como si hubiera sucedido ayer. Una vez que reunieron a esa casa a pospata, y luego metieron a esa casa, a todos. Acá entran, entran, diciendo. Y luego la bomba, cremógeno, lo apuntaron y empezó a arder. Ellos están adentro, los muertos, heridos, yo qué sé. Y estaba adentro y se gritaba, gritando, gritando, se callaron. Y humo, salía humo como si fuera que oliendo, asado de carne, algo así. Todo calcinado. Sin saber dónde estaba el cuerpo de mamá Felicita, los testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad documentan que la mayoría de las 69 víctimas de la masacre de Acomarca fueron, todos juntos, enterrados en fosas comunes. El 18 de mayo del presente año, miembros del equipo forense del Ministerio Público entregaron los restos óseos de 47 víctimas identificadas. Entre ellas, la de doña Felicita Gutiérrez. Hemos visto, cada uno, los familiares, hemos visto los huesitos que está como colocando al cajoncito, al cajón que nos va a entregar. Ahí yo le vi y no podía qué hacer en ese momento. Tristeza grande venía. Después de 37 años nos entregan huesito nomás. Eso es un dolor, eso es un dolor para nosotros. Pero aún así, hemos enterrado y con eso ya siquiera un poquito hemos calmado. Con familiares que también fueron víctimas de la masacre de Acomarca, ellas forman parte del proyecto Buenas Noticias. Plan artístico de danza y memoria reparadora en homenaje a las víctimas de las desapariciones forzadas. Amorita, ¿dónde está tu papá? Estamos buscando. Desapareció. ¿Qué música le gustaba? Guayno. ¿Y a ti qué te gusta? A mí también me gusta. Guayno, cantar, bailar. A mí me gusta reggaeton. ¿Reggaeton? Ajá. Pero también a tu baila. El pasado martes, la emotiva puesta en escena contó con la participación de la talentosa cantante ayacuchana Renata Flores. Como jóvenes, de alguna manera arrastramos lo que pasó y pues yo me siento muy feliz de poder participar en este proyecto Buenas Noticias porque de alguna manera estamos soltando, estamos dejando atrás esos sentimientos que nos reprimían, ¿no? Y ya de alguna manera pues ahora tenemos más esperanza, ¿no? Más esperanza y eso es lo bonito. En la plazuela de Huanta, amarillando, flor de retama, amarillando, amarillando, flor de retama. Desde el año 2012, cada 30 de agosto, la Organización de las Naciones Unidas promueve la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas. Con un dedo, la violencia que fue registrada entre el año 80 y 2000, entre ellas los 21.000 desaparecidos registrados en cifra oficial del Ministerio de Justicia. Y los desaparecidos, ¿qué requieren por parte del Estado? Requieren una búsqueda humanitaria, ¿no? Porque más allá de la persecución penal, que obviamente es un derecho, también hay una necesidad de respuesta hacia las familias, ¿no? Entonces, el mismo dolor que requiere respuestas respecto de víctimas del pasado es equiparable al dolor de las personas desaparecidas del presente. Porque la conmemoración del Día Internacional por los desaparecidos está orientada en una interpretación amplia en olvidar a quienes desaparecieron por algún tipo de hecho. Puede ser la violencia de un periodo como el 80 a 2000, pueden ser los desaparecidos por hechos criminales, bandas criminales, organizaciones criminales, y también por la delincuencia común, la violencia contra las mujeres, pero también pueden ser por algún hecho de desastre natural. En la actualidad, las desapariciones en su mayoría están vinculadas a la inseguridad ciudadana y a las mafias de trata de personas, como es el caso de esta señora, a quien por protección ocultaremos su identidad. Hace 15 días, esta madre denunció la desaparición de su hija de 18 años. Seis días después de buscar por todos lados, por fin encontró a su hija. Y cuando la encontré y cuando la vi, sinceramente, me sentí muy, muy fatal porque ella no era mi hija. Definitivamente esa persona que encontré ese día no era mi hija. Se apagó su luz, su forma de ser ha cambiado bastante. Ya no era la misma chica que tenía muchos sueños que hacer, que decía, sí, mamá, yo quiero hacer esto. A ella le gustaba bailar mucho. Ahora está más distante, más callada, más retraída. Entonces yo trato de ser fuerte para ella, ¿no? Para que no me vea mal, para que vea que de todo esto se puede salir adelante. La angustia, desesperación, temor y miedo son solo unas de las tantas sensaciones que se generan en los familiares de una persona víctima de una desaparición forzosa. Una de las violaciones a los derechos humanos de mayor impacto que transita por el doloroso drama de no saber cuál fue, a ciencia cierta, el destino final de un ser querido, a quien posiblemente no podrás abrazar jamás.